La Real Federación Española de Fútbol se une al Real Madrid en la lucha contra Javier Tebas y el acuerdo Liga-CVC. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Segundo vídeo del día y este segundo vídeo sí que, o este tema del que os voy a hablar en este segundo vídeo, no lo vi venir. No vi venir en mi vida un matrimonio, entre comillas, por conveniencia evidentemente, entre la Real Federación Española de Fútbol y el Real Madrid. Porque con todo lo que hemos pasado en los últimos años, con el tema de Ángel María Villar, con los escándalos que se han vivido en el fútbol español y demás, lo que jamás, jamás, jamás vi venir yo fue que el Real Madrid no se asociara evidentemente, pero sí que estuviera ligado de alguna manera a la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la Federación ha emitido hoy un comunicado oficial diciéndole a la Liga que lo del acuerdo este con CVC, que nanay. Diciéndole a Javier Tebas que lo del acuerdo este, que nanay. Y lo hace a 24 horas de la asamblea de la Liga, en la que los 42 clubes de la Liga de Fútbol Profesional deberían votar a favor o en contra sobre este acuerdo del que ya hemos hablado. Es decir, la federación no se ha esperado ni a que se sepa lo que se va o lo que ha acordado la asamblea para dejar clarísima, pero clarísima su postura. Es una postura tajante, un comunicado muy enérgico, un comunicado en el que deja claro que está a favor, sin citarlo, del Real Madrid y que está totalmente en contra de todo esto que está montando Javier Tebas, el tuitero, que anteriormente era presidente de la Liga. Pero para no liarme más, bueno, tenéis el comunicado en la web de la Federación, o sea que cualquiera puede tener acceso a él. Pero he rescatado dos partes que a mí particularmente me parecen las más interesantes. Y como soy muy majo, pues os la voy a leer porque estaréis haciendo cosas y mejor las escucháis que no andáis leyendo y tal, que os cansáis la vista y eso es muy malo que lo dice mi señora madre. Aquí lo tenéis. Primera parte. El acuerdo acrecienta la desigualdad e imposibilita de una manera capital y definitiva una evolución razonable del formato de la competición del fútbol profesional en España haciendo que en la práctica y en aplicación del acuerdo la competición quede petrificada sin posibilidad de evolución o solo pueda modificar cuando un tercero ajeno a la estructura deportiva así lo decida o acuerde el hecho que vulnera de manera flagrante la ley y el modelo deportivo europeo. Siguiente fragmento. Pero si hay clubes que con sus derechos inalienables e indisponibles por terceros quieren endeudarse de manera voluntaria no hay problema en que lo hagan, tanto si las condiciones se consideran de mercado como si son usurarias, pero no mediante un acuerdo ilegal que obliga a todos mediante la falsa atribución a favor de la LNFP de derechos que no posee. Pues ahí lo tenéis. Le he dicho a la federación básicamente a la liga, a los clubes y demás que el que se quiera endeudar, pues oye, que lo haga, como ha hecho el Barça, que no es por meterme con el Barça, vamos. Que el Barça tiene una deuda millonaria, si queréis cambiar Barça por otro club que esté endeudado, tenga problemas económicos, bueno, pues que la tenga. Y que sea porque él ha querido tenerla. Pero que mediante este tipo de acuerdo, que además vuelve a repetir la federación algo que ha dicho el Real Madrid recientemente, ilegal, o sea, no se puede ser más claro, que mediante un acuerdo ilegal que no se puede endeudar al fútbol español. Habrá que ver qué movimientos hace la liga en este sentido, habrá que ver cómo afecta a algunos clubes este comunicado a la hora de tomar decisiones, porque, como os he ido comentando estos días, ya ha habido conversaciones entre clubes, ya ha habido clubes más allá del Real Madrid, por ejemplo Barcelona, por ejemplo Real Oviedo, por ejemplo Atleti Club, que se han mostrado totalmente contrarios al acuerdo Liga-CVC, pero claro, no había hasta ahora un comunicado de la federación diciendo, esto es ilegal, no queremos que nadie se endeude por este acuerdo, no queremos que nadie tenga problemas por este acuerdo, entonces vamos a ver, porque claro, son 42 clubes los que tienen que votar, son 42 clubes los que mediante sus votos van a ver o van a decidir si esto va hacia adelante o no, aunque luego imaginaos que sí, va hacia adelante porque los clubes deciden que sí, bueno pues yo creo que aún así sería muy difícil que llegase, porque a través de demandas y demás, como el Real Madrid ya anunció ayer por ejemplo, se puede revocar todo esto, y habría que ver luego cómo acaba todo, pero como os digo, una de las noticias del día, evidentemente, la postura de la Real Federación Española de Fútbol, que ya sabemos que Luis Rubiales y Javier Tebas no son precisamente amigos, no son precisamente colegas, no se van a ir de copas, pero una cosa es eso, y otra cosa es que la federación le diga directamente a la Liga que esto que está haciendo es ilegal, guerra civil en el fútbol español, una más, es lo que nos toca vivir, o sea, el fútbol español está como está, ya no es que estén ruñas por el tema económico y tal, sino que es todo, es bajar al barro constantemente, es una cosa, es una cosa de locos, lo mal gestionado que está el fútbol español entre unos y otros, solo hay que verlo en estos ejemplos, pero bueno, esto al final lo que hace es arrojar luz a todos los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, y que al final sean ellos los que decidan con todas las herramientas disponibles en la mano, si quieren endeudarse o prefieren no hacer bueno el refrán de EPAM para hoy, hambre para mañana. Like, campanita, nos vemos en el siguiente.